Esta rumba la dedico para los flamencos, para los flamencos, para los flamencos, para los flamencos, para los flamencos. No me hagas más sufrir, no me hagas más llorar, que después dice mi madre que eres buena y nunca hayan que sí. No me hagas más sufrir, no me hagas más llorar, que después dice mi madre que eres buena y nunca hayan que sí. Esta noche si me dejas te llevo conmigo juntas a las estrellas, tú que te pones conmigo que sirven de espejo tu cara morena. Que salga a bailar, que salga a bailar, cada vez que me tiro rosa que me ha hecho de llorar. Que salga a bailar, que salga a bailar, cada vez que me tiro rosa que me ha hecho de llorar. Que salga a bailar, que salga a bailar, cada vez que me ha hecho de llorar. Que salga a bailar, que salga a bailar, cada vez que me ha hecho de llorar. Para de disco, para los flamencos, para los flamencos, para los flamencos. Que tengas pena que rabie, que tengas pena que rabie, que tengas pena que rabie. Que tengas pena que rabie, que tengas pena que rabie, que tengas pena que rabie. Cuando yo lo he perdido, ya le contaba a nadie, ya le contaba a nadie. Ta-ta, 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 te estás tomando mi puerta, pero acá, ta-ta, ta-ta, te estás la que más debes. Ta-ta, 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 te estás llamando a mi puerta, pero acá, ta-ta, te vas a que más debes. Esta es un bala de disco, para los flamencos, para los flamencos. Que salga a bailar, que salga a bailar. Y blanca como una tepa, que sí, que no, que es la virgen de los remedios, blanca y pura cordón. Y blanca como una tepa, que no, que no, que me lo he querido, tampoco te quiero, yo. Ya, 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 ya. A los flamencos, a los flamencos, a los flamencos, a los flamencos. Soy una anciana, la luz del nuevo día, soy la mañana, soy la vieja Andalucía. Soy una anciana, soy Andalucía, soy la mañana, soy la vieja Andalucía. Soy una anciana, soy la anciana, soy la anciana, soy la anciana. Ven aquí a mi falda, aunque las piernas a mí me tiemblen, si ves que en el recuerdo me ahogo, siempre esterme presente en tu mente. Mira que arrugas tengo y que apenas puedo andar, soy una anciana llena de cultura, que estas dos letrillas va a volver. Y es que yo vivo en una casita macordona, pa' todo el que quiera venir a visitarme, que tengo campos, buen vino y guitarra. Tengo viento que peinan mis mares, tengo pueblos, yo de cal, mil coplas, dicha poesía. Yo tengo pa' dar y regalarte, soy la vieja Andalucía. Yo vivo en una casita macordona. Yo vivo en una casita macordona. Si tú vivo en una casita macordona. Yo vivo en una casita macordona, eh, soy la anciana, soy la anciana. Soy Andalucía Soy la mañana Soy la vieja Andalucía